hola amigos y amigas de full mascotas porque los animales son lo máximo bueno amigos el día de hoy vengo con un vídeo muy interesante resulta que hay personas que compran juguetes como éste y como éste que traen una hierbita por dentro pero las personas no saben para qué lo traen cuál es el uso de esta hierbita en este vídeo se los voy a contar pero antes no olviden suscribirse y darle click a la campanita de notificaciones bueno entonces resulta que como les decía en estos juguetes este es un juguete que es como cepillo de dientes es un juguete que ayuda para que a los gatos no les dé inflamaciones en sus encías ni caries ni nada de esto y este es un juguete que es para que ellos lo rocen se puede colocar en las esquinas de los muebles donde ellos están dañando en las esquinas de las puertas para que ellos pasen y se rocen pues con sus con sus cerditas bueno resulta que estos dos juguetes traían la hierba gatera en diferentes presentaciones en uno de los juguetes la trae así en polvito otro la traen estos sobrecitos y el otro juguete trae estas dos bolitas bueno entonces qué pasa esto se llama hierba gatera también conocida como nepeta cataria también le dicen albahaca de gatos o menta de gatos resulta que esto es una esencia aromática esto tiene unos olores aromáticos pues que a los gatos les encanta de ahí que a los gatos les guste pues frotarse encima de ella les gusta jugar lamerla se vuelven pues como locos porque tiene un efecto narcótico que los seduce bastante entonces por eso como es para llamar la atención de ellos por eso vienen los juguetes para que los juguetes les guste más hay personas que también los ponen en el rascador para que también les llame pues mucho la atención el rascador y así deje de dañar los muebles también dicen que cuando se va a llevar un gatico nuevo a casa se le puede echar un poquito de esta hierba gatera al gatico nuevo para que el gato que ya está en casa lo reciba bien viene aparte de estas presentaciones que les estoy mostrando también viene en aerosol para poderlo rociar esta hierbita es originaria de europa pero también se da en forma silvestre en américa del norte y en asia occidental esta hierbita se debe usar de manera controlada y supervisada la hierbita hace que los gatos se pongan muy contentos que quieran estar en movimiento que quieran hacer ejercicio los ponen muy alegres entonces en este momento lo que vamos a hacer es que a este juguete le vamos a introducir la bolita como pueden ver le vamos a introducir la bolita por acá por acá le vamos a introducir la bolita y lo que vamos a hacer es que listo ahí ya quedó la bolita y le vamos a poner este juguete que es un juguete buenísimo se los recomiendo para la dentadura de los gaticos se lo vamos a poner a Sarita y a Iker a ver qué reacción tiene de todos modos les cuento que pues de 10 gatos a 7 gatos quizás les guste y a los otros tres no como todo en la vida no habrá cosas que a uno les guste y a otros no entonces vamos a ver si a mis gatos les gusta la la hierba gatera rocié un poquito de hierba gatera en el piso y como pueden ver ahí que le ha gustado está feliz le gusta el olor siente deseos de rodar sobre ella un más corta los animales son lo máximo un más corta de lo dice que un año